buenas gente como estamos un nuevo gameplay esta vez en planet coaster y si podemos flipar en colores que de gente hay en el trencillo porque parece ser que ahora una parte han añadido unos pensamientos veis ahora indica también si subiéndose a esta atracción de transporte y llega a sitios interesantes como veis pone puedo llegar a sitios interesantes si me subo en con express así que parece ser que como toman en cuenta no a donde te deja el transporte este y no lo ven como una atracción normal y corriente para subirse y disfrutarla sino para que te lleve a un sitio eso está guay es nueva actualización versión 1 o sea actualización 1.1.3 de un giga se me ha bajado madre mía cuantos trenes o sea cuantos trenes necesito macho porque es que solo tengo dos si se nota más cargadillo el juego a 13 fps es 14 pese a que tampoco parece que le cueste mucho no pero sí que es cierto que va un poco lento lo que tenemos ya un montón de cosas aparte tengo el ordenador súper cargado también pero bueno hace tiempo que no ejecutó plan coaster la verdad y digo ostras ha descargado algo y he ido a mirar a ver qué había si os acordáis tenéis esta 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 tiendecita para descargaros si os gusta esta porquería que hice pero bueno la tenéis en steam workshop también tenéis el grupo de steam de planet coaster español que creo que solo somos tres yo y dos más me parece pero bueno para quien le interese y ahí pueda preguntar o cosillas así se ve increíble este es para rico pues oye ves a sacar dinero seguro que ves cuatro con tres lleva nada más que esperas idiota saca dinero ahí en el cajero mejorado también este parque como lo tengo de la versión vieja no sé si creo que no me vamos a estar de lado vale como mola la iluminación y todo joder es que es increíble este juego los soportes en cuanto a los soportes han añadido soportes nuevos se ve para las subidas y estos estos ya estaban creo llega el tren aquí en esa estación no parece que haya mucha gente estación 8 jugar con exprés ha sido bastante rápida puedo llegar a sitios interesantes y me subo con exprés 2 vale pues los pensamientos no sé si si es en conjunto en las dos estaciones o uno cincuenta lo tengo puesto claro como no se subía nadie como no lo utilizaba nadie ahora no pasan de la para los que pongáis esto está esto está apagado cerrado si está averiado no me aparece lo la clasificación de las o es que yo creo que en este parque también el sonido de las músicas y todo esto se han añadido secuencias también a al tecube y a la otra colera se han añadido secuencias light se supone no sé o como mola las lucecitas estas bueno no creo que se refiere a esto light me imagino que será secuencias aquí para añadir animaciones de estas más suaves no lo sé o se refería a las luces estas yo lo veo muy iluminado así mi cuco pero no sé y se refiere a una iluminación de esta o no bueno no lo sé la verdad entonces también tenemos una nueva reacción pero que no la tengo aquí y estoy intentando descubrirla a ver si me tú para dónde vas pues te voy a llevar ahí me he mucho potado para recoger vale esta especie de colú de poste lo puse yo le hice aquí una especie de farola no para que aguantara los los focos ahí está limpiando el hombre muy bien que apañado vale forge 2 está arreglado tengo cuántos forges tengo uno no porque se llama forge 2 probablemente probablemente porque lo demolí uno y volvió a construir este porque antes cuando se hace una reacción vieja fecha de apertura te indica si cuando ya es antigua pues la gente pierde interés y no se sube y eso o lo han quitado o no me aparece o no sé por qué porque recuerdo que antes si me aparecía o quizás es en otro parque probablemente era otro parque probablemente a ver un momento voy a guardar este este era este si guardar aceptar navidad voy a cargar otro es que no me acuerdo reto pero donde 5 a veces este no es que no me acuerdo en qué parque con qué parque estaba jugando y bueno pues eso han arreglado también cosillas en las colas en steam podéis observar la todo el listado que hay de la actualización y la nueva atracción que han añadido aparte de poner soportes en las montañas rusas que voy a ver si puedo crear una montaña rusa construir alguna y tengo aquí no me suena tío no me suena tío no me suena no me suena esto un parque en el que tenía una zona central de tiendas pero no me acuerdo donde cojones era a ver este no era a ver si en princesa campaña probando update a ver este de navidad es que no sé si no seguiré en ese que estaba antes al principio pero no sé tío no sé tío no hay otro edificio al clic botón izquierdo del ratón y la rastra para seleccionar varios objetos mhm en la construcción de caminos puedes activar la elevación curvada para crear cuestas y escaleras con curvas eso guay porque no existía antes en los otros en los otros roles casterticon en el rol casterticon wall creo que tampoco existe ah vale puede ser este puede ser este puede ser a ver esto esta me suena si new aquí las reputaciones estas si 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 puede ser esta si amigo si es esta es esta es esta es esta es este el parque con el que estaba si que tenia este esta atracción que tenia mucha gente antes ahora ya no veis lo que digo yo de cuando la cuando colocas una atracción pues aparece como nueva no como esta que como la montaña rusa conforme pasa el tiempo pues ya aparece envejecida después pones muy vieja o algo así y claro la gente pues pasa de todo ahora los visitantes tambien eh son mas propensos a entrar a esto porque esta cerrado tío no se porque estaba cerrado porque me esta porque no tenia beneficios no quiero seleccionar al forje coño selecciona al forje ahí vejecida pierdo dos de pa dos pavos sabes a ver que como tengo ya aqui la investigación pues ehh gira y la vuelta para pensar a lo grande en verdad no se que atracción esa atracción creo que lo pone en atracción fuerte me parece es un es como un no como las tazas no es una especie de cuanta peña no hay aqui veis esto los puse otra vez de nuevo bueno yo los puse un par de una vez creo cuando ya se pone muy antigua lo destruyes le das a demoler y la vuelves a la vuelves a construir construyes otra nueva esto pues te jode no tienes que ir echandole un vistazo a todas las atracciones y que esten y cuando esten ya viejas pues sustituirlas demolerlas y poner construir otra nueva para que vuelva a poner aqui new y entonces la gente le vuelva a interesar otra vez y en cuanto a las a las inspecciones bueno estas se deterioran poco pero si mantienes inspecciones mas a menudo pues el deterioro es menor claro se mantiene en buen estado asi no se averia ni nada en las colas en las colas no se porque supone que habían arreglado que bajara puestas en que no bajaban eh escaleras en picadas o algo en las colas no se no yo no he detectado ese fallo vamos eh a mi no me ha dado ese mira aqui vamos a 30 fps ah es que este parque es mas chiquitito joder ya sabeis eh se ha añadido tambien eh la entrada esta entrada la hice yo se ha añadido creo una entrada para el mundo de golosinas creo o algo asi a ver entradas a parque ah esto seran las entradas estas navideñas de golosina no? si serán de celestas supongo que han añadido esta esta la hice yo le puse aqui una plazoleta asi un poco grande y las las taquillas aqui debajo y música música por aqui no? que no entran ahora no se porque se paran que es para pagar o algo aunque es gratuito música asi como de despido no? o o de bienvenida según se vea y unas farolas aqui dentro para iluminar las las entradas las así que lo que si lo quisiera cambiar bueno como esta puesto tendria que demoler que eliminar los altavoces y colocar otros con otra música porque me parece que un altavoce que ya esta puesto me parece que no deja cambiarlo a ver, no deja cambiar su, si selecciono este, veis, no, no deja, el tagot de parque, música, pero no te deja, no deja cambiarle la música o el volumen, una vez lo colocas, habría que eliminarlos y colocar otros altavoces con otra música, bueno, pues yo que sé, eso lo dejé ahí, y digo, vale, pues ahí se queda, también he añadido algo de, de cuando compran, sé que jaleo, este recuerdo va a quedar genial en casa, la verdad es que las han chetado un montón, las tiendas de recuerdos y globos, y esto va a todo cristo a comprar globos y recuerdos, como locos, yo que no soy de, que me claven ahí en los putos recuerdos, pero bueno, pero, no sé, la peña flipa, veis, Looney Balloon, también está reventando, luego, luego, el smoothies, bispshop, 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 estos parece que son zumos, no, dragón está muy envejecida, considera reemplazarla para atraer a más visitantes y ventas de entrada, veis, esta, dragón, es esta, no, sí, ya está muy envejecida, por eso no entra ya gente, pese a que el estado y todo estaba en perfecto estado, pero claro, veis, antigua pone ya, y claro, pues esto a la gente no le mola y ya dejan de entrar, es una putada, lo podéis desactivar cuando empezáis la partida y eso, quitar, desactivar el, o están opciones, creo que no, no, eso es cuando comienzas, creo que puedes activar o desactivar, aquí están las músicas, de parque, banda sonora, eso es cuando comienzas la partida, puedes seleccionar, si quieres que empecé, que usar este, este de esto, no, de reputación y eso, este sistema, pero bueno, como os he enseñado antes, también tienen pensamientos, más pensamientos de durante la atracción, y pensamientos de post atracción ponía, se supone que es cuando salen, si les ha gustado o no les ha gustado, no sé si estará implementado, claro, al ser partidas, pensamientos recientes, la cola más aburrida del mundo, pues claro, es que esa es mi duda, no sé si se aplican los cambios, en las actualizaciones, en los que ya tienes guardados, o los cambios se hacen, si empiezas un mapa nuevo, una partida nueva, ese es el problemilla, joder, tengo aquí una de gente, eso sí, los inútiles no han cambiado esto en la vida, ¿sabes? Se baja la gente, pero no abren para que carguen, es que es increíble, tío, son más tontos, tío, de verdad, venga, tienen que esperar a que salgan, se cierren, para que puedan entrar los siguientes, venga, tío, es que no me jodan, macho, así se forma el colaco que se forma, ¿sabes? Aparte, los visitantes están más dispuestos a hacer colacas, ¿no? Grandes, y aquí porque no entra ni Dios, tío, pero ahí se dio con todo mi cariño y no entra ni Dios, por lo bonita que es esta montaña rusa, ¿eh? Os voy a subir para que la veáis, la hice yo bastante chusta, pero bueno, ¡Uuuuuh! También creo que... Han tocado también el airtime y todo, o sea, supongo que han hecho configuraciones en el airtime de los visitantes cuando suben en las montañas rusas, pero bueno, no sé, pero bueno, no sé, esto está beliado, todavía está beliado, tío, que no hay nadie, ¿o qué? No voy a investigar ninguna de estas, pues, eh, si no, voy a empezar una partida nueva, a ver, ¿es el espacio que dejan aquí entre medio? para que se metan los... los de pase prioritario, si no, empezaré una partida libre, para ver si vemos algún cambio diferente, ahora se cuelan estos, ahora pasa... venga, vayan pasando, y hasta que no pasan unos pocos, eh, no avanzan, para dejar siempre un espacio aquí dentro, aquí, en medio, por si vienen los del, pase prioritario, ya, es, y siguen todavía con el pase prioritario, me parece que, enganchándolo aquí, ya que, los pases prioritarios, se supone que, eh, se entra desde el propio camino principal, puedes entrar, a la atracción, ah, vale, la burbujita de esta, jip, eh, y bueno, aquí, al menos, en España, y concretamente, en Portaventura, sí que, los caminos de pase prioritario, ¿no?, de los pases VIP, están en, son, es como otra entrada, de, de atracción, están en la misma, en el mismo camino, ¿no?, solo que ya lo indica, pase express, ¿no?, lógicamente, pues, si no tienes la tarjetita, o la pulserita, pues, no puedes pasar, porque entonces, cuando llegas aquí, está el empleado, en la cola, en la misma entrada, eh, claro, si eres del pase prioritario, le tienes que enseñar tu pulsera, o, o el ticket, conforme has comprado, un pase prioritario, pero, pero bueno, que está en el propio camino principal, de esto, no tienes que salir, de la propia, cola, no sale un camino, diferente, sino que, salen todos, desde la, desde el camino principal, pero bueno, no sé, así que, lo que hay que hacer, eh, si quieres hacer un, pase prioritario, bueno, un camino, pues, para evitarte, eh, que sea un camino, que, ataje mucha cola, pues es esto, hacer, mucha cola normal, no, y el pase prioritario, empezarlo, justo cuando, empieza la cola, no, como aquí, que es el, mínimo espacio, que te deja, para ponerlo, siempre tienes que dejar, un poquito de espacio, y después, entonces, te deja ponerlo, y entonces, eh, pues eso, el mínimo espacio, que te deje, pues, lo colocas, y después, también, tienes que dejar un mínimo espacio, antes de entrar en la cola, vale, hombre, se ha jodido, no, que bien, y, eh, tienes que dejar un mínimo espacio, y hasta, aquí, para, para la, la lanchada, así que, eh, pues eso, yo siempre, lo que hago es eso, lo coloco, lo más pronto que me deja, y, hasta, lo más cerca a la entrada, y así, todo el, recorrido por medio, se lo saltan, aunque sea, así, un poco más largo el camino, del, prioritario, pero bueno, que, a ver, tampoco, mejor, así, más gente, de pase prioritario, cabe también, pero bueno, hay gente, que, hace dos vueltecitas, y ya pone pase prioritario, y apenas, se salta nada, de cola, la gente, porque, si ponemos aquí, pase prioritario, por ejemplo, en esta curva, solo se saltaría, en este trozo de aquí delante, ¿no? y, se lo tienen que comer, toda esta cola igual, no te pase prioritario, así que, lo suyo es, justo cuando comienza la cola, y, pues, ya en la entrada, así que, bueno, pues eso, un consejillo ahí, para quien quiera, eh, voy a hacer que inspeccionen, más a menudo, porque se, se vería que da gusto, esta mierda, envejecida, 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 lo único nuevo que tengo, es esta, de momento, parece ser que la gente, que ha salido del T-Cube, se meten aquí, bueno, guay, puse aquí un lavabo, y de momento, pues, pues guay, bueno, me temo que, si que deben de, deben de, deben de estar, la actualización, si que debe estar implementada, supongo, en las partidas guardadas, porque, en esa que hemos empezado antes, que tenía el trencillo, ese que estaba a tope, ahí estaban, salía ese pensamiento, nuevo, de que, cogiendo ese transporte, llegaba, llegaba a sitios interesantes, así que, me da que pensar, que, ese pensamiento, no estaban antes, así que, creo, que, eh, si que se implementan, si que se implementan, en los, que bonito el árbol, así que, digo yo, que si que se han implementado, los cambios, en las partidas guardadas, pero bueno, el King Coster, de oro, antes tenía, el de navidad, pero claro, se terminó ya, terminó las fiestas, y lo quité, tiene, carga, voy a ver, si se terminan, de investigar esto, o si no, para verla, que, demonios, no vamos a esperar tanto, a ver, animador, suele de trabajo, alta, eso es que anima, mucha gente, no, supongo, Coster King este, veis, está el deluxe, de oro, el de navidad, para poner unos normales, vale, tú por ahí, hola, es un poco, hispano, no, el Coster King este, porque, cuando saluda, es de hola, han añadido, han añadido, han añadido, también, el, soporte, para, los idiomas, de chino, y otros dos más, o sea, han añadido, también, más, parece ser, más idiomas, y creo, que estaba, de los más vendidos, este, Planet Coaster, en Steam, eh, del top, de los más vendidos, así que, la verdad, es que, mola, tío, eso está bien, porque así, los desarrolladores, los desarrolladores, eh, se esmeran más, tío, en, en mejorar el, el juego, así que, guay, eso mola, mazo, los, los palitos, estos con colores, no, no recuerdo yo, tanta iluminación, supongo que, si, es que hace mucho, mucho tiempo, también, que no, que no juego, a Planet Coaster, bueno, vamos a, voy a guardarlo, así, por, mira, por guardarlo, para, no ha tocado nada, que yo sepa, no, vamos a, salir al menú, sí, cuando consuelo caminos, manté pulsa Z, para crear cruces, de camino en ángulo, y unir caminos en ángulo, es más agudo, así, eso no, pulsa Z, no sé, para qué será, bueno, vamos a, creación, espérate, sí, sí, creaciones, la partida libre, ese soy yo, ahí, todo guay, el artigo, que es el nuevo de esto de navidad, vamos a una pladera, no, nuevamente, prueba, nueva partida, puedes cargar tus propios planos en Steam Workshop, y compartirlos con todo el mundo, si, como hice yo con la casita esa, vale, guay, ya está, 60 FPS, no veas que gozada, y que fluidez, por favor, luego ya, cuando lo cargas, cuando lo llenas de cosas, ya vamos mal, pero bueno, como todos los juegos, vale, a ver, un rail, basilisk, puede invertirse solo para adultos y adolescentes, también probaré a construir alguna de estas, a ver a qué se refiere con los soportes, pero vamos, no sé si será en todas las, en todas las, montañas rusas, o en alguna específica, no lo sé, vale, esto ya estaba, estaba todo también, vamos a ver, esta es la atracción nueva, esta, Caesar, es Caesar, es una especie de, pues mira, de, 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 pff, es Caesar, es una especie de, yo lo llamaba, como un látigo, bueno, el látigo también es así, es cobalado, pero, bueno, típico pulpo, bueno, pulpo tampoco, porque no se eleva, vamos, creo que no se eleva, no, no, simplemente gira, y ya está, anda, mira, tiene dos, Ruedas aquí para Para girar toda la estructura Y ruedas aquí que giran Cada sección de De brazos Mira si tiene el nombre aquí Con sus lucecitas y todo Pues muy cuco Me parece Bastante gracioso que tenga Estas ruedas cuando normalmente Estas atracciones Parece un modelo viejo Normalmente son motores Que llevan encima Pero no se Son engranajes Esto es como una atracción Un modelo más viejo, más sencillo A base de Hacer movimiento las ruedas En vez de tener motores en los ejes Pero bueno, no se Guay, gracioso A ver, vamos a poner por ejemplo Para probar la entrada aquí Salida aquí También en... ¿En qué atracción era? No se en qué atracción Ahora el mecánico Para arreglarla No atraviesa la cabina O algo así Porque antes El mecánico En una de estos Para interactuar Cuando arregla La atracción Que va aquí Creo Abre aquí Esta puertecita Y repara Y atravesaba Creo la cabina O algo así Han arreglado eso También Camino Por aquí Anchura de 3 Venga Este mismo Me da igual Total Para probar Y ahora El camino Normal Este Si Este No, espérate Anchura Ahí A tope Ahí bien ancho Bien cuco No, tío Vale Y la cola Esta La ponemos Ahí Vale A la salida De aquí Vale A ver Que es Lo que dice Que si pongo Ah Hostias Anda Que guay ¿No? Dejando Z apretado Puedes hacer Cruces Así Oala Tío Eso no lo sabía Yo Ahora me doy cuenta Yo siempre He hecho Los cruces Así Y he Enganchado Viniendo Desde aquí ¿No? Por ejemplo A ver Amigo Es que Como que Lo obstruido ¿Por qué Lo obstruido? Es que Me lo marca Como si Me lo quisiera Sacar de aquí No, tío ¿Qué haces? A ver Porque esta zona Ahora Ahora me deja Ponerla Yo venía Siempre Desde aquí ¿No? Y Y Enganchaba Pues Directamente Al camino ¿No? No hacía Estos cruces Así Guays ¿No? Gracias Que gracia Tío Pues Es curioso Pues Me he enterado Ahora Gracias al Y Gracias al Al Pues guay, así se pueden hacer caminitos, cruces más... No sé tío, mola un montón. Vale, voy a abrir esto a ver qué tal funciona. Supongo que sí, ¿no? A ver, este hombre piensa algo. Que quiero seleccionarte, ¿no? ¡Corras! Ahí. ¡Chupendo! Entrada gratuita. Vale, eso es lo que ha pensado. Al entrar... En la llegada... Vale, menos seis. Conforme pasan aquí es cuando pagan la atracción. Seis pavos está puesto esto, parece ser, ¿no? Sí. Ahora completa. Pues eso, ahora en la espera mínima no la ignoran los... Bueno, eso ponía que ignoraban los trenes. La espera mínima. Eso cuando quieres dejar un intervalo de tiempo en las montañas rusas. Para que no salgan los trenes muy seguidos, ¿no? Cuando cargan y ya salen. Para que esperen un poco. Y no salgan ya directamente y se tengan que esperar en la subida, ¿no? Cuando llegue el otro tren a la estación. O a los frenos. Pues claro. Se han añadido también las músicas de esta atracción. No sé qué música tendrá, pero... Lo debe de poner por ahí. Conducción amistosa iniciada. Pues eso, conducción amistosa iniciada se llama la... Se llama la música. Y el volumen de la... De la musiquita, guay. Pocas náuseas. Miedo tampoco da mucho. Y emoción da poca también. Pero bueno. Eh, a ver. Y si le explico, ¿piensan algo? ¿Piensan algo a esta gente o no? A ver. Si quiero seleccionar alguno. A ver si... Vemos... Los pensamientos. Parece que la cola de Sistler es rápida. Hombre. Acaba de abrirse, tío. A ver. Entra. A ver si cuando comience a funcionar, piensa algo de... Si le está dando miedo o no. Porque pone pensamientos actuales, actualizados y... Y recientes o algo así. Pero no sé. Y post atracción. O sea, cuando... Cuando ha salido de la atracción. No sé. Como es... Comienza, comienza. Uoh. Uoh. Uoh, le scissor. Oh, mola, no? Juh. Hostia, qué tambores. Da miedo y todo, ¿no? De momento no piensa nada el tío este, el Murray de Enningson. Uy. ¡Gracias! ¿O es la animación que está un poco... ido de la olla, o...? Ojalá viera a seros en este parque. Está pensando eso, pero si está dentro de la atracción subido. Si está pensando en los retretes... Bueno, se le puede poner unos retretes, pero... Vale, ya tiene retretes. Oh, que chulo de noche. El scissor. Ahí en la balandilla y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto se llama atracciones planas. Se llaman atracciones de feria, ¿no? Son las típicas atracciones que están en la feria de los pueblos y eso. Es que a veces tiene parón. No sé si es el juego que se pilla. Aunque veo los FPS y va bien. 60, 30, a veces va variando, pero... ¿Puedo seleccionar a alguien? No, no puedo. A ver cuándo salen. Así no he hecho cola en el scissor. La cola scissor me parece rápida. Ojalá voy a haceros en el parque. Ya lo hay. ¿Por qué se paran ahí? Pues están todos parados. Ah, porque esperará a sus familiares. Vale, vale. La cola ha sido... La cola ha sido bastante rápida. Bueno... Pues no sé. Al menos no parece que piense en gran cosa de... No sé, en la atracción. Bueno, vamos a mirar. Vamos a probar una montaña rosa. Esta, por ejemplo, no me suena de nada. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla para acá. Y... Entrada por un sitio y salida por otro. Ahí. Pumba. Vale. Eh... Cadena, ¿no? Empieza por cadenas ya. Vale. Pues subimos, ahí... Bueno, esto que nos marca ya los grados y esto... Y los... La longitud también de la pieza. ¿Veis? Esto ya estaba antes. O sea, no es de esta actualización. Vale. Construimos para arriba. A ver. Ha cambiado el soporte. Uy. Anda. Son soportes dobles. Al menos en esta. Qué gracia. Y son cuadrados. Son columnas cuadradas. Eh... Soportes del rail. Desconozco si... Eh... Esta montana rusa ya los tenía así o no. No lo sé. Pero... Bueno. O curioso, me parece. Muy bien. A ver. Aquí. A cero. Veis. Así podemos... Está guay porque así sabemos cuándo está recto. De verdad o no. Ahí. Ahora vía normal. Ah, vale. Este era el prototipo. Que son... Son raíles cuadrados. Vale. Esta es el... La montana rusa prototipo esa. En verdad creo que todavía no existe. En ningún sitio. Pero... Eh... Está pensada ya... Para hacerla. Se supone. ¿No? O sea... Inventada está. Solo que creo que no se ha construido todavía en ningún lado. Pero bueno. Guay. Yuhuuu. Y eso. En vez de ser tubo. Raíles de tubo. Pues es un cuadrado. ¿No? Y tiene... Pues si. Las esquinas estas redondadas. Por donde pasa la rueda. Las esquinas de aquí de arriba. Como veis está desgastado. Por donde pasan las ruedas. Pero bueno. Esa es la diferencia. No sé si será mejor así o... O no. No lo sé. No sé qué diferencia habrá. De una montana rusa convencional a esto. Pero bueno. Voy a iniciar prueba. ¿Se puede invertir? Se supone. Se puede... Si. Se pone boca abajo. Vale. Pues vamos a hacer aquí. Es una locura esto eh. Jeje. Hace semejante tontería. Solo para probar. Y ya está. Yuhuu. Veas tú. Ahí voy y clico ahí. Ya sube con los... Estaría bien que fuera un... Un tren fantasma ¿no? Y los dummies solo se pusieran... Cuando se está haciendo el testeo de la atracción. Pero de... Pero de... Porque así si no sale todo disparado. Y... No mola el tiempo. Y cuando se mete... Sale disparado. Y se estampan con los... Se han añadido también soportes cuando es vertical. No sé si se refiere a esto o no. Pero... A ver... Si es verdad que en algunos loopings y eso no aparecían soportes. No sé si en esta. Porque esta es la primera vez que la construyo. Pero... Si que es verdad que... Faltaban... Soportes en algunas... En algunas partes. Voy a girarlo por acá. Porque... Voy a... Salir por este lado. Eso es. Vale. Cada vez se quita el soporte lógicamente porque está. Pero en vez de que lo quite podría... En vez de que lo elimine lo podría hacer hacia el otro lado. En vez de que te borre el soporte. Este va a pasar por medio. De las patas. También se asustan los... Los visitantes cuando... Ven algo que pasa muy cerca. Se ponen las manos en la cara como si se fueran a estampar. Les da la impresión... Esa también. Así que a veces... Puede ser que... Si tiene... Vuestra montaña rusa tiene... Mucho resultado de miedo. Puede ser también que sea al pasar por... Al pasar por objetos cercanos. Pero bueno... No sé. No sé si lo han modificado ya o... Bueno, en verdad... Es... Un... Aliciente más para el miedo, ¿no? Para... Que una montaña rusa de miedo... Pasar por zonas... Cercanas y todo esto. Ahí que te de impresión. Bueno... Es... Está guay. Bueno, yo no sé qué mierda estoy haciendo... Pero... Pfff... Pero bueno... Yo... Estoy construyendo aquí... Mientras voy hablando. Y ahora iremos hacia allí. Gira... Gira... Vamos enderezando... Y... Poniéndonos recto... A ver aquí... A ver aquí... Un camelback... A ver... Recto... A mí me gusta hacerlo más suave, ¿no? No en la misma pieza... Ya... Cuando estás inclinado a ponerla recta... En la misma pieza... Así... Si lo pongo un poquito en esta pieza... Y luego aquí lo acabo enderezando... Queda esto más suave, ¿no? La... La... Se me pone recto... Pues un poco más suave... Pero bueno... Que tampoco es que sea eso... Es simplemente por gusto mío... Pero bueno... Como refleja, tío... El sol... En la vía... Cuando estoy aquí delante... ¿Dónde está el tren? Ah, mira... Le viene por aquí... No sé si el sonido es real... Pues esta montaña todavía no existe... En ningún sitio... Aunque yo sepa... No parece que vaya muy rápido por esta zona... A ver... Intentaré... Hacer un camelo así... Pequeñito... Uy... Buah... No, 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 no... A ver... Esperate... Alargo esto... Y... Que siga más para abajo... Bueno... Tampoco... Que tenga un poco de airtime ahí... Uy... Pero... Pero... Tampoco es esto... Tampoco es esto... Pero... Tampoco es esto... Tampoco es lo más chiquitito... No sé yo si... Cuanta velocidad tendrá por aquí esto... El looping este... Es... Vamos... Uh... Luego... Si a un caso... Se suaviza... Y... Que... Vale... Si llega... A ver... También... Incluso diría yo... Que llega un poquito rápido... ¿No? Podríamos hacerlo un poco más alto... O sea... Incluso... Este... Así... Para arriba... Y ahora... Aquí... Para abajo... uh... Uu... ¿Cómo, que... Que adelante... Ahí... A ver... Ahí... A ver... P-Pytos, c- ¿Eu-hu... Ahora para atrás... Y... Al menos una vez que la caja... No puedo ver el coche. No puedo ver el coche. No puedo ver el coche. Si lo hago más corto. No puedo verlo. Es que la joroba que hace es un poco ancha. No me gusta. No me gusta verlo. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Pues lo haré más corto. Y la pieza de la joroba, la largo un poco. Ajá. Vale, así. Bueno. Aquí, corto esto un poquito, para ponerlo recto. Y añadimos aquí, una pieza de frenos. Fino de compensación. Es que tampoco entiendo que muy bien. Son los mismos, físicamente son iguales. Pero... no lo sé. Luego, la sección de bloqueo ya... O sea, sí que sé lo que es, pero... Objetivo velocidad... Aquí ya no hay pasarela. Eso sí, habrá que ir hacia allá... Para... Uff... Frena poco, eh. Habrá que ir hacia allí, para venir... Eh... Para enganchar ya en la estación, un poquito más. Lo enganchamos un poco mejor. Ahí... Que nos vamos para... Que nos vamos para... El nuevo Stizer. Eh... Ahí... Giramos, 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 giramos... Giramos... Y ahora... Enderezamos... ¿Dónde está la estación? Ahí... Pues... No, no me gusta. Espérate, espérate. Bajamos un poquito más... Es que habría que llegar... Un metro. Estamos a tres metros. Dos metros... Dos metros... Dos metros... Dos metros... Vale, parece que se mantiene ahora en dos metros. Vamos... El ponte recto... La agua un poco más larga para que se suavice un poco más la... Eh... El desvío este... Joder... Autocompletar... Uff... No me gusta cómo queda... Eh... Va muy rápido, ¿verdad? Por aquí... Sí... Va muy rápido... Va muy rápido... No me gusta cómo queda... Pues gira más... Dios... Qué musicón más épico... Me suena un montón a Space Engineers, tío... Esta música, eh... Es muy épica de Space Engineers... No sé... Me da a mí esa... Esa impresión... A ver... Vamos a ir por aquí... Aquí ya que se ponga... Está recto... Sí... Vamos a ir por aquí... Ahí... Aquí... Unos frenitos... Guays... Voy a hacer que frene más en la de arriba también... Vale... Aquí giramos... Autocompletar... Buah... No me gusta... Como queda... Aquí voy a poner... La sección de bloqueo... Para que... Me... Deje... Vale... Eso se va a ir a freír espárragos... Vale... Autocompletar... Buah... Qué curva acá... No me gusta... Qué mal queda esto... Y si lo autocompletamos desde aquí... No... Queda mal... Queda mal... No... No... Me cago en tu madre... A ver... Esto... El freno este... Sí... Este freno sí que lo quiero aquí... No... Me cago en... Este freno sí... Lo que ahora... No deja girar más... No... No deja girar más... No deja girar más... No... No deja girar más... Vamos a hacer más pequeñas... Los tramos... ¿Puedes...? Ah... Mira... Aquí es más suave... Vale... Lo he hecho todo con pasarela... Porque como es el final... ¿No? De la de esto... Pues digo... Va... Queda así más cuco... Lástima que no se puedan hacer los transfers y todo... ¿No? Ya sería la hostia... Pero si pudiesen colocar... Los garajes y todo de los trenes... Sería la... La polla... Pero bueno... Esto es un... No es un No Limits... No Limits 2... Así que no vamos a flipar tanto... ¡Ugh! Esto es mate de construir parques... Que no... De fliparse con las... Con las montañas rusas... A ver muchacho... Eh... Ahora para arriba... ¡Op! Lo que he subido demasiado... Baja un poco... ¡Ay! Ahí... Vale... Aquí... Amigo... ¿Qué cojones? ¿Por qué me dejas el ratón así? No lo entiendo... Ahí va... No, no, no... Así... Pero... ¡Para otro lado, por favor! Ahí... Vale... Ahí mismo... Todo va a pasar... A ver si a la pena le mola... A esta... Super... Montaña rusa... Bueno... Espérate... Porque... Voy a tener todavía que... Ahí... Nueva trenes... Dos... Vale... Tiempo en carga... Un pase prioritario... No lo voy a poner... Vale... A ver que haga las pruebas... A ver qué pasa... Esta sección... No le he puesto mucho freno... La verdad... Voy a frenarla más... Para que así... Llegué aquí... Con menos velocidad... Pero bueno... Me la espabila... Más rápido... A ver... A noventa y pico... Sesenta y pico... Ahí... Frena... Si... Esto lo voy a poner... Que freneme un poco más... Frena... Índice de aceleración... Ahí... Por ejemplo... Hecho... Venga... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Como frena... Ahora... Voy a poner otra montana rusa... Al otro lado... Para probar... Para ver... Como son los soportes... Imagino que serán igual... Pero... No sé... Tampoco parece que... Que frenen mucho... La verdad... Es un poco brusco todavía... A ver... A ver... Allí... A 11... Hecho... A ver... A ver ahora... La visita de media... La visita de estar creciendo... A ver... Si solo hay una atracción... Pfff... Jajaja... Que esperan... Vale... Ya llega... Ya llega... Vale... Lo frena a 30 y algo... Si vuelve a hacerla un poquito... Vale... Bien... Bien... Ahí lo mantiene a 23... Vale... Perfecto... Entonces... Ahí sí que ya va más suave... Vale... Bien... Como mola los sonidos... Pfff... Pfff... Lo que pasa es que no tiene animaciones... Esta mierda... Igualmente... Tío... Es increíble... Increíble... No sé a qué cojones... Esperan a... A ver las animaciones de los mecanismos... Pero bueno... Es igual... A ver... Eh... Qué más será... Así... A ver... Pongamos... Yo que sé... La Hypercoaster... La Nubis... Esta la hemos puesto bastante... Yo que sé... Bugles... American Arrow... Esta sí que... Me suena a mí... De haberla puesto... En algún... Si... En algún sitio... Sí que la tengo puesta... Así que vamos a... A poner esta por ejemplo... A ver si... Hay diferencia en los soportes... Pero vamos... Eh... Tampoco creo yo que... Tampoco creo yo que... Sea nada del otro mundo... ¿No? Salen... Forma de I... Soportes en forma de I... Estos son redondos... Son tubulares... Imagino que... No sé si estaban ya... O antes salía un simple tubo recto... Ya está como este... No lo cep... No lo cep... No lo cep... Ah... Vale, vale, vale... Se refiere a las... A ver... Espera, espera, espera... A las... A las... Subidas verticales... A las que son completamente verticales... Como la de Shao... La montana rusa esa de Shao... Que... Que es... Se refiere a esta... Esta creo que... Esta y esta creo que son verticales... Que sube verticalmente... A ver... Voy a colocarla aquí... Solo es para hacer pruebas... Y ya está... Ah... Mirad... ¿Veis esto? Pero... ¿Esto no estaba antes? Yo creo que sí estaba también... Pero... Bueno... Esto es así... Luego baja por el otro lado... Se puede seleccionar esta... Que hace una caída así... Más pronunciada... O esta que es... Justo vertical por el otro lado... Y esta te mete... Bueno... Esta también... Esta tiene más... Zonas así... Boca abajo... Mola tío... La estructura eh... De... Las escaleras de... De... Servicio... Y aquí... Y el mecanismo... Bastante detallado... Y el mecanismo este... De freno... Imagino que será, ¿no? Si... Imagino que... Este es el freno... Y aquí... Suelta... Y baja... A 53 metros... Eh... Chulo... Mola... 20 metros... 20 metros... Pero... Se eleve así... Un pan 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 pan... Tiene... Ah... Mira... Si... Si... Se ponen vertical... Salen... Así... Repto vertical... Salen nuevos... Salen nuevos soportes... Eh... ¡Anda! Este es el soporte así... De... Me sale la... La... La línea esta... Así recta... De que está vertical, ¿no? ¡Oh! ¡Mira! Si... Yo creo que son estos... Me parece que antes no había soportes... Para cuando se hace la vía vertical... Son soportes así... En forma de... De I... Que se apoyan ahí... Amigo... Eh... Pues... Supongo que se referiría... ¡Hostia! Mira que guapo... Y también se interconectan aquí... Para apoyarse... Cuando son muy altos... Está... Currado... Eh... O sea... Para ser una... Son inserciones automáticas... Están... Están bien hechas... Porque... Si... Si... Conocéis No Limits 2... Los soportes... A parte de que también los... Eh... Instala automáticos... También se pueden colocar los nodos... Y hacer... Pues... Los soportes personalizados... Eso ya es una... Súper... En la polla, ¿no? Es... Eso ya es una... Edición súper avanzada, ¿no? Porque claro... Que puedas tú incluso... Eh... Poner tú los soportes... En la... En la zona que tú quieras... De la vía... Eh... Puedes... Eh... Un... Un... Un vórtice... Bueno... Un... Un punto, ¿no? Que sería como esto, ¿no? El anclaje a la vía... En la zona que quieras... Y entonces tú... Eh... Marcas esa zona... Y luego... Eh... Estiras el... El soporte a donde... Donde lo quieres poner... Y eso... No sé... La verdad es que... Eh... Hice un par de vídeos de No Limits 2... Si queréis... Lo podéis buscar... Ponéis... No Limits 2... Dani de DR1... O así... Y seguro que os sale... Y... Y eso... Ahí... Y hago como una especie de tutorial... Porque la verdad es que... De No Limits 2... Eh... Vídeos en castellano... Poco... La verdad... Pero... Pero bueno... Intente hacer un pequeño tutorial... ¿No? Para que... La gente supiera... Algo... Porque vamos... Yo tampoco es que fuese un experto... Pero bueno... Había visto vídeos... Eh... De Guiris... Y... Va... Voy a hacerlo yo también... Pero en castellano... A ver... Son cosas básicas... Pero... No sé... Guay... Eh... Hay gente ya subida aquí... Ostia... Pues sí... Hay gente subida... Y entonces... Pues eso... Y digo... Pues... Voy a hacerlo... Y claro... Y no sé... Es que el No Limits 2... Es como... No se puede... Yo no lo llamaría juego... Porque eso es más que... Como un programa de diseño... Porque es que... Tienes... Eh... Es la polla... O sea... Yo es que la verdad... No Limits 2... No lo veo como un juego... Porque es que tampoco... Es... Es como un autocad... Tío... Como un autocad... Para hacer diseños y planos... Pero... En montañas rusas... Tienes ahí... La ventana partida en 4... Por diferentes ángulos... Y claro... Es... Es la leche... Y... Y... Tienes para hacer sus... 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 Sus garajes... ¿No? Y... Y después también... El modo de... De manejo... De... De la montaña rusa... Es la leche... Es... Es... Imaginarte... Que eres tú... Este... Empleado... ¿No? Y con tu panel de control... Ahí... Super avanzado... Porque si lo pones... En... En avanzado... Del todo... Eh... Claro... Puedes... Mover tú... El vagón... Hacia delante... Y hacia atrás... Con la palanquita... Y entonces... Se desliza... El vagón... Para adelante... Para atrás... Manualmente... O si no... En semi manual... Creo que se lo... Se podía... Manejar... Los... Las secciones de freno... Y... El transfer... Y... No sé qué más... El lift también... Se puede parar... O... Eh... No sé... Estaba... Estaba muy guay... O si no... En automático... Que vas solo a la atracción... Y tú solo... Abres puertas... Abres arneses... Y lanzas el tren... Y ya está... Ese es el modo sencillo... ¿No? Automático... Que solo es simplemente... La carga... Como haría este... Este... Este empleado... Abrir... Subir... Y lanzar... Y ya los otros modos más expertos... Pues cuando tiene que venir el técnico... A reparar... O... Guardar un... O guardar un tren... ¿No? Eh... Y bueno... Pues esto no está implementado en... En... Un roller ni nada... Pero bueno... Queda... Es que si no... Eso sería ya demasiado técnico... ¿No? Demasiado... Demasiado profesionalismo... Y a la gente... Pues quizá no le gustaría... No le gustaría ya tanto... Tanta complejidad... ¿No? Y bueno... Pues... Eh... Ya hemos visto este... La nueva atracción... El Schizzer... Con música de... Space Engineer... Es que... Es la polla... Están... Están quietas las ruedas... Jajaja... Las ruedas estas de... De las... Estos no están animadas... Estas si... Las que se ven más... Si que están animadas... Si que giran... Pero... Las de las góndolas... No... Jajaja... No están animadas tío... Me han dicho antes... Que le den por culo esas... Que están ahí abajo... Casi no se ven... No las animamos... Que le den... Jajaja... Jajaja... Pero bueno... Para quien se fija... En los detallitos... Pues... Jajaja... Se da cuenta... De las cosas... En fin... Gente... Mmm... Eh... Pues... La verdad es que... Tampoco hay mucho más que... Que mirar... A ver... Esta gente... Piensa algo... La cola... Hay mucho espacio... Para caminar por aquí... No he tenido que hacer mucha cola... Para el Stizer... Pero oye... El post... Y los pensamientos post... Atracción... No... Dicen si les ha gustado... O no... Jajaja... Esta es mi parte favorita de Stizer... Casi no he hecho cola en Stizer... También... Mi parte favorita... Tiene que hacer... Jajaja... No se a que se refiere... Con que es un parte favorita de Stizer... Cuando ya... Cuando ya ha subido... Imagino... ¿No? Tiene una... Vista normalita... La cola... Me gustaría que hubiera más atracciones... Pues... Lo que indica... Lo de... La actualización... No tengo ni idea... Que coño es... Si... Que ya hemos visto... Los soportes que hay verticales... ¿No? Que se enganchan así... En vertical... ¿No? A la vía... Pero... Bueno... Guay... Eso me parece bien... Así... Cuando hay loops... Loopings y todo esto... Que por cierto... A ver... Si... No, no, no... Cuento en editar... Si... Meto un looping... Eh... En estos bucles... Cosa... A ver... Ah... Mira, 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 mira... Ya se colocan... Soporte... Es que... Habían loopings que... Eh... Se quedaban sin nada... Sin ningún soporte... Ni nada... A ver... Un looping de estos raros... No... Esto no... Un looping de estos normales... ¡Oh! Hostia... Que guapo... Y esta atracción... La verdad es que no la he puesto nunca... Pero sí que es cierto... Que... Hay... Eh... Que hay atracciones... Por ejemplo... Ahí va, ahí va... Espérate... Quita... Que ya no quiero... Quita... Que no quiero seguir con esa... Esta... Que sí que la he puesto bastante... A ver si... Cuando pones el looping... A ver... Si dejamos... Que baje... A ver... Ahí... Baja... Bueno... Vamos a estampar con la de al lado... Ij... Vale... A ver... Y si pongo un looping de estos... A ver... Esto... Eh... Cojones... Vale... Vale... Coño... Ponte... Ahí... Bueno... Estos son soportes normales... Pero... Veis... Esta parte de aquí se queda sin soporte... ¿Por qué esta... Eh... Tendría que salir un soporte de aquí... Por lo menos... Y... Separarse un poco de la vía... Y... Ir hacia el suelo... ¿No? Vamos... Digo yo... No sé por qué esta parte se queda sin soporte... ¿Y esto? Mirad... ¿Veis? Aquí pone un soporte aquí arriba... Y lo pone así... En forma de... Vale... Si... Esto está bien... Para no dejar esta parte sin soporte... Pero en la otra pieza... No... No ha puesto ningún... Quizá... En vez de hacerlo así... Cuadrado... En forma de cuadrado... Debería ser en forma de Y... Hacia el lado... Porque... Esta parte está... Demasiado cerca... Creo yo... El... Vagón estaría inclinado hacia aquí... No sé si... Darían con las manos... La gente... Se dejan las manos ahí... En el soporte... Esto en verdad... Creo que sería ilegal... O... Muy peligroso ponerlo... Si fuera la vía... Mmm... Boca abajo... Eh... Recta... ¿No? Hacia aquí... Hacia aquí... Boca abajo... Mirando boca abajo... Vale... Porque la gente no puede llegar con las manos ni a un lado ni a otro... Pero... Yendo así del lado... Mirando hasta... A este tubo de aquí... Hasta... A este soporte... Uff... Lo veo yo... Esto... Bastante... 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 Chungo... Así que... Yo esto... No sé si estaría permitido... Este... Tipo de soporte aquí... Si aun caso... Habría que poner uno que se... Fuera para el lado... O... Si no... Abrir esto un poco más... Estirarlo un poco más... Eh... Que esté más separado de la vía... Pero... Así... No sé yo... Si... Si sería correcto... A ver... ¿Viene? Ahí viene... Viene por ahí... ¿Veis? Pasa muy cerca... Y los... 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 Los muñecajos... Estos porque no tienen brazos... Pero bueno... No sé... Así como dato curioso, ¿no? Así lo sabéis... En un diseño de montaña rusa... En la realidad... Siempre... Eh... Se imagina una burbuja alrededor de la... Alrededor de la persona... Simulando... Eh... Si va con los brazos levantados... O estirados... Para los lados... O para arriba... Que... Eh... Vigilando con que... No dé a ninguna estructura... Os imagináis que... Estos... Muñecos... Tienen una burbuja alrededor, ¿no? A... A... Un poco más del largo de un brazo humano... Para... Mmm... Que cuando la gente estira los brazos... Eh... Este... Que diseñe la montaña rusa... Este seguro que no choca con nada... Que no se da con un brazo con... Un soporte... O con algún túnel... O lo que sea... Eso... Eso es... Eso es... Real... Y es así... O sea... Eh... Como me trago, ¿no? Los... Documentales... De... Megaestructuras... Y cosas de estas... Jejeje... Pero sí... Eso... Es... Realmente cierto... Y es así... Hay que... Tener cuidado... Pero bueno... Esto es un juego... Y... A un lado ni a otro... Pero este lo veo bastante... Ejeje... Peligrosillo... Bueno... Pues nada gente... Oye... ¿Esto que es? Esta tecla... ¿Esto que quiere decir? No... A ver... Uy... Ah vale... Me está girando el... Ah... Vale... Gira el... El... Esto pa' un lado y pa' otro... Vale... Guay... Bueno... Pues... Creo que lo vamos a dejar aquí gente... Ya hemos hecho... Un vistazo a ver lo que había... A nuevo... Y eso... Son arreglo de bugs... Y bueno... Eh... Los soportes... He añadido... Los soportes esos verticales que hemos visto... Y... Poco más, ¿no? Y... Solucionado... Yo que sé que problemas en las colas... Pues no tengo ni puta idea de que se refiere... Pero bueno... Yo no he visto ninguna cosa rara en las colas... La verdad... Eh... Tiempo que he jugado yo al juego... No... No... No me ha parecido ver nada raro en las colas... Si que dejan esos huecos cuando... Y lo siguen dejando cuando... Hay pases prioritarios, ¿no? Que dejan esos huecos para... Para... Para que la gente... Entre al pase prioritario y salga... Pero... Que yo sepa... Nada... De los otros mundos... Y que no puedan bajar... Secciones de estas en picadas de escaleras... En la cola... No... No sé... A lo mejor porque tampoco he construido yo... Colas... Así que vayan hacia abajo en picado... Pero... No sé... Por lo tanto... Lo vamos a dejar aquí... Espero que os haya gustado... Y nada... Hasta el próximo Directo Gameplay... Adiós...